Con el objetivo de cuidar y preservar el medio ambiente, se realizará la limpieza de playas de Cizal, Junucmá y 16 puertos más, este 21 de septiembre a partir de las 8 de la mañana, en el marco del Día Internacional de la Limpieza de Playas. A crear la conciencia, a darnos cuenta del consumo que tenemos y asistir a esto, pues nos hace un poco abrir los ojos y ver las consecuencias del consumo que podemos tener. Asistir, pues también nos abre los ojos a darnos cuenta que una pequeña basura, como puede ser un palito, una paleta, una colilla, puede tener grandes consecuencias en el cambio climático y nos ayuda a hacer un poco más de pensar, pues qué es lo que estamos consumiendo y a dónde podría dar la basura y pues a tener un poco más de consideración con esto. José Cetino de la iniciativa Yucatán Limpia tu Playa habló sobre el estado de la costa yucateca y resaltó que hace falta más cultura ecológica en el estado. Cuando vamos a estas actividades, pues vamos un poco con la mente más abierta a observar qué es lo que hay en la arena realmente y te encuentras desde un televisor hasta unos tenis, una bolsa de ropa vieja, bolsas literalmente de basura que la gente va y pues deja en la orilla de la playa, o sea, te encuentras de todo. Con la intención de sensibilizar a la sociedad sobre el cuidado del medio ambiente, el grupo B pensa impartirá pláticas de escuelas e integrantes de la comunidad de CISAL sobre la correcta disposición de los residuos y su impacto positivo en el entorno. Estas actividades se llevarán a cabo gracias a la Alianza del Ayuntamiento de Junucmá, la Asociación Civil de Yucatán Limpia tu Playa, la FEYAC, las organizaciones que conforman el Comité de Aliarse por Yucatán. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivisión.